Vale chavales, aquí os traigo un nuevo vídeo de Battlefield 5 en el que vamos a reventar a todo el mundo. Esta vez me habéis pedido que duren un pelín más, que sea lo mejor, perdón que se cayó esto, que sea lo mejor posible. Así que os traigo un vídeo de la hostia matando a todo el mundo de todas las posiciones con cualquier arma, con cualquier cosa que tengamos en la mano. Así que nada chicos, os dejo con el vídeo, dejar vuestro pulgar arriba y hasta el siguiente. Estamos perdiendo el objetivo, bravo. ¡Madre huevo! What the fuck! ¡Joder! Ahora cabrón. ¿Todo fijado ahora la faculeta? Te vi en la zona para abajo. ¡Ay me encanta pillarlo con mi! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde vas Spiderman? La leyenda esta aquí guapa y la leyenda vino para quedarse. ¡Cabrones, un chavo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Teko! ¡Que se hace ganarse! ¡Uff! Lo llevé. ¡Cabrones! ¿Dónde es? ¡Viene el robeo! Vamos a perder el objetivo bravo ¡Ah! ¡Joder! Hemos perdido el objetivo bravo ¡Saltado! Vamos, que la leyenda nunca va a ver ¡Joder! ¡Como 50 tíos de una! ¡Ha ganado la puta! ¡Venga, de este juego! ¡Está maravilloso! ¡Va! ¡Para eso! ¡Va! ¡Va! ¡Atención! ¡Va! ¡No! ¡Va! ¡No! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Va! ¡No! ¡Habar! ¡Para eso! ¡Va! Siguieron dos altos con Golón ¿Tú también quieres Free Robbo? Yo te encuentro el primer partido de todo el mundo Vale, está Pobre carro Otro La que se salvó esa El enemigo va a tomar el objetivo Alpha Mientras la Fog Legend está aquí Me disparan ¡Me disparan! ¡Ayudadme! No suelen jugar ni como no ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo Alpha! A dormir con los peces, cabrón A dormir con los peces, cabrón ¡Eh! ¡Cabrón! Mira dónde estaba el carachito Aquí escondido ¡Oye! ¡Abrir fuego! ¡Necesito un botiquín! ¡Abrón! 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 ¡Aquí! ¡Abrón! 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 ¡Hay otro botiquín! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Puedo moverme! ¡Ayuda! Calma, ya estoy aquí. Estoy sangriando. ¡Ayuda! ¡Puedo moverme! ¡Puedo moverme! Es impresionante, tío. Es lo que cuesta pasar con este arma, distancia larga. ¡Mirad eso! ¡Mucho cuidado, joder! ¡Fuerde irme! ¡Puedo moverme! ¡Dos traje que pasa! ¡Jejeje! ¡Con sangre de no! ¡Puedo dejar ayuda! Así es el muerto siempre funciona. Siempre funciona así es el muerto. Joder, que susto me vieron los dos. ¡Vamos! 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 ¡Achtung, jetzt! ¡Es es gefährlich! ¡Vamos! 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 ¡Felicidad de 3 tank! ¡Vamos! 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 Así es como se limpia un nido. Ahora si puedo irme. Que limpio chaval, a través de todo eso hierro. Me encantan esos tiros. A ver si ya no vuelve a ser más el signo. Hemos perdido el objetivo al mar. Que limpio chaval. Estaba ejecutando al compañero. Combateando de que le diera el último machepazo. No cuando yo estoy de patrulla papá. Solo reanima ese coño de Houdini. ¡Jajajajaja! ¡A dormir con los peces papá! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Mira! Se buggeo el puto juego y no me salio la pobre jugada. Pensaba que se iba a escapar de mi, huyendo de mi alcance. ¡Ahí! ¡Peligro! Perfecto. Dos muertos. Continuamos. Lo bueno que viene es saber colocarse y camuflarse en el top. ¡Somos letales! ¿Qué haces que era liado, eh, cucaracha? Hasta que te metiste todas esas balas en el crack. Está listado. No te hayan rebatado. göra! ¡Ayúdrida, cucaracha! ¡Comiendo! ¡Atención a la artillería! Líe, tío, a la cabeza! Se va cabrón, que así me hace un colador. Numero. Se sigue saltando, putos saltarines tío, putos juegos, todo el mundo ve que esos saltos de estúpido ¡A la carga! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pepillento, carachita! ¡Se me gusta, coño, gasta munición! ¡Ja, ja, ja! ¡La leñita acaba de llegar, cabrones! ¡Estoy jodida! ¡Ayudadme! ¡Venidia! ¡Uff! ¡Ah! ¡Encuentra balón! ¡Objetivo alfa tomado! ¡Multivo de sombra, papá! Me encanta pillar a los camperos ¡Uff! Es un placer, chaval, que te da ¡Gammy Houdini! ¡Ja, ja, ja! ¡Prestad atención! ¡Zona peligrosa! ¡Márate, cabrón! ¡Médico! ¡Ya que ya no se levanta! ¡Papá! ¿Tú qué te crees? ¿Yo no sé ayer o qué te pasa? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí es difícil eliminarme, cucarachas! al menos que es idiota y que me pasen ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¡Hostia! ¡La garganta de verdad! ¡No veo soldados! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Redoble detido solo en el sector! ¡Jajajaja! ¡Se me escapa! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Que putada! Justo retirando ese chaval! ¡Uff! Pero a donde viene esa otra bala? ¡Que eres cabrón! ¡Que vas a matarme así de fácil! ¡Que coño! ¡Atención! ¡Vamos a perder el objetivo Bravo! ¡Atruta eliminada! ¡Que P.B.B.C. ¡Que P.B.C. ¡Que P.B.C. ¡Qué acabo de marcarme? ¡Atruta eliminada! ¡Fuego! ¡Atruta eliminada! Esto pinta mal, quedamos muy pocos. ¡Suscríbete al canal! 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 Posición. Es que la puta cámara de muerte tío, si no hubiera seguido matando a cincuenta mil de esos cabrones. Me llaman el limpiador, papá. Está bien avanzada, chaval. Estoy loco. ¡No! ¡No! ¡Me acabará dando esa madre! ¡Corre, WTF! Es que la ayuda, para ti! ¡Verdad! ¡Felic! ¡Verdad! 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 ¡Felic! ¡Verdad! ¡Zue IR! ¡Verdad! Uff, no me he quedado otra tío que aguantar ahí con un cabrón chaval, pero ganamos. Dios, ¿ahí viste esta última jugada? Andaba por ahí como loco salvando a todo el mundo tío, porque si no, no es machacado. Venga ya hombre, que mi patrulla no es la mejor, no me lo creo. ¡Gracias! ¡Gracias!